Hoy nos vamos a dedicar a seguir haciendo análisis en espacio-fase y pues primero quiero presentarles la frase de hoy, es de otra de mis heroínas en la ciencia, Emmy Nolter. Muchos piensan que ella hubiera sido premio Nobel si no hubiera sido mujer en época muy, muy atrás. Es una de las matemáticas que demostró que todas las leyes de conservación se pueden explicar como simetrías en la naturaleza. Y entonces muchos, inclusive gente muy, muy reconocida como Hilbert y todos ellos, consideran que este teorema de Nolter de la física es tan importante como el teorema de Pitágoras lo es para la matemática. El teorema de Nolter nos está dando toda la equivalencia, que podemos presentar de una manera muy elegante toda la física a partir simplemente de simetrías de la naturaleza y roturas de estas simetrías. Entonces, es por ello que es muy importante. Fue una de las pocas matemáticas, la segunda matemática doctorada en Gottinger, en una de las universidades más prestigiosas de Alemania. Y durante mucho tiempo trabajaba como sustituyendo de profesora y de ayudante de profesor. Me recordó mucho a los de Facultad de Ciencias que no le pagaban nada, ¿no? Durante muchos años de su vida jamás le pagaron porque consideraban que nada más podía ser ayudante dado que era mujer, ¿no? La frase de ella de hoy es, my methods are really methods of working and thinking. This is why they had crept in every world and on the mission. Y yo creo que sí, efectivamente, sus métodos son métodos de pensamiento y de romper con los estándares y los cánones de la física que había previa a ella. Bueno, ¿qué estuvimos viendo las clases pasadas? En la clase pasada tuvimos la fortuna de que nos dio un seminario, creo que muy instructivo y además de muy buen nivel, Juan Claudio, en el que nos explicó claramente, nuevamente MD, ahora con otra visión. Espero que con estas dos visiones complementarias hayan podido utilizar ideas, que les enseñó nuevamente algunos de los conceptos de Whalers y de SSA. Entonces, yo creo que redondeó mucho la parte que ya habíamos visto y les presento una nueva técnica para analizar ahora multiseñales, que es análisis de componentes principales. Entonces, ya hemos visto que si tenemos una serie de tiempo, lo que nosotros queremos hacer es poder saber cuál es la tendencia de esta serie de tiempo. Y pues decir cuál es el comportamiento general de la serie de tiempo. Queremos también saber qué periodicidades o qué ciclos están involucrados dentro de esta serie de tiempo, porque estos ciclos nos hablan sobre respuestas fisiológicas muy claramente identificadas, periódicas. Entonces, queremos extraer tendencias, queremos extraer componentes periódicas y lo que al final nos queda son las fluctuaciones de la señal. Y bueno, sabemos perfecto, ya por todo lo que hemos visto en el curso, que estas fluctuaciones nos dan ahora información muy detallada sobre la dinámica que está involucrada en la señal. Entonces, ¿qué nos hemos dedicado en las últimas clases? Encontrar métodos precisamente para extraer estas componentes principales de cada una de las señales. Entonces, por ejemplo, de una serie de tiempo, el doctor Rubén Fosio nos enseñó a extraer mediante la técnica llamada singular espectral análisis, análisis espectral singular, que sea en inglés, de una serie de tiempo que tenemos aquí, todas las componentes principales de esta serie de tiempo. ¿Cómo le hacíamos para hacerlo? Lo que hacemos es que tenemos la serie de tiempo, la desplazamos una unidad y esa es nuestra segunda columna en la matriz, luego la desplazamos dos unidades en la tercera columna de la matriz, tres unidades en la cuarta columna de la matriz y así sucesivamente. Y construimos una matriz de L columnas. Esta L tiene que ser un poco mayor que la periodicidad que estamos buscando en la serie de tiempo, porque si no, no las vamos a poder encontrar si la L es menor. Y puede ir hasta la mitad de los dos. O sea, la L es un parámetro que nosotros fijamos y que tiene que ver en realidad con qué es lo que nos interesa buscar en la serie de tiempo. Esta matriz, lo que hacemos es, con una técnica que se llama singular value decomposition, SVD, vimos que lo que hace en realidad es simplemente hacer que esta matriz sea diagonal, diagonalizamos esta matriz y esta matriz ya diagonalizada, es decir, que tiene solo una diagonal y es simétrica en las dos partes no diagonales, nos da los eigen valores y los eigen vectores de este análisis y cada uno de estas columnas o renglones de la matriz nos va a representar parte de la descomposición en valores propios o en los vectores propios de la señal. Y entonces nosotros podemos encontrar todos los vectores propios de esta señal. Aquí al lado está representado qué porcentaje de la señal contribuye en esta suma, sumar todos estos términos. Y bueno, uno de los términos es este término que nos habla sobre la tendencia general de la señal. Este de aquí es una de las periodicidades involucradas. Aquí está otra periodicidad involucrada. Aquí lo estamos viendo en el escritiagram del SCA. Entonces tenemos el primer término que corresponde a esta representación es la tendencia de los datos. Los términos de la primera rodilla en este escritiagram corresponden a una periodicidad. Son estos que corresponden a la primera periodicidad del sistema, que es una periodicidad de 12 años, la periodicidad anual que tienen estos datos. Luego tenemos otra periodicidad, este siguiente escalón de la Ege Mentores, que es una periodicidad que tiene que ver con trimestres, que es la periodicidad que tiene que ver con las estaciones del año. Entonces, recuerden, aquí estamos viendo el número de muertos por accidentes en Estados Unidos en un periodo de cinco años. Y luego todos los demás términos son precisamente las fluctuaciones de la señal que estamos viendo aquí con todas las distintas fluctuaciones. Y su contribución yo la corté hasta el término 12, porque después del 12 ya contribuyen al menos del 0.1% de la varianza total de los datos. Entonces, ya prácticamente no tienen una contribución significativa para reconstruir la señal original y por eso me deshago de esos términos. La otra técnica que repasó Juan Claudio Toledo fue la técnica de Empirical Mode de Composition, de composición en modos empíricos, en la cual lo que tenemos es en amarillo nuestra señal original y lo que queremos encontrar son los modos principales de la señal. Y lo hacemos por un proceso recurrente. Generamos la curva de máximos, la envolvente de mínimos y el promedio de ellas dos nos da la curva azul. Y restándole a SST, a la señal original, este modo 1, podemos nosotros ir generando cada uno de los modos principales de la señal. Y quedamos con el último que no tenga variaciones distintas a 0 con respecto a lo que nosotros queremos medir. Y entonces, tenemos los, en este caso, para reconstruir, esta es la señal original. Tenemos cinco modos que nos la van reconstruyendo. Este último modo de la reconstrucción corresponde a la tendencia de los datos, prácticamente es una constante. Este modo de aquí es la primera periodicidad importante de la señal que estamos viendo en estas fluctuaciones. Luego vemos pequeñas oscilaciones de la señal. El segundo modo, en realidad, está compuesto por dos ondas oscilantes. El tercer modo y el cuarto modo. Y con la suma de todos ellos, prácticamente ya reconstruimos la señal original. Entonces, esta técnica nos permite ir reconstruyendo, reconstruir los modos de la señal. Pero aquí al revés que en SSA, recuerden, en SSA, los modos van a estar ordenados de acuerdo a los que tengan la mayor varianza que explique los datos. Y entonces, el primer modo me va a dar la tendencia. Los siguientes modos, cuando están en un escalón, me van a dar periodicidades. Siempre van a estar por pares. Y entonces, vamos a tener estos escaloncitos que me van a decir las periodicidades involucradas en el sistema. Y después, todos los modos subsecuentes van a ser las fluctuaciones de la señal. Aquí va a ser al revés. Voy a tener el último modo. Me va a dar la tendencia de los datos. Y luego, los modos más bajos van a darnos precisamente estas periodicidades. El problema por el cual no le gusta mucha gente a EMD es que EMD puede presentar lo que se llama mezclado de modos. Y entonces, a veces, las oscilaciones de un modo aparecen en el otro. Y entonces, no están totalmente descompuestas las señales en los modos realmente puros y constitutivos de la misma señal. Entonces, por eso a muchos no les gusta EMD. Luego, también, esta es parte de lo que vimos nosotros sobre Whalers. Primero, recordar que Whalers ya no es una representación en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. Sino más bien es una representación en tiempo o frecuencia. O en lo que los físicos conocemos por espacio-fase, en donde en este eje, en el eje X, ponemos el tiempo y en el eje Y, ponemos la frecuencia de la señal. Entonces, aquí estamos viendo una representación de cómo se ve el pendulo simple en espacio-fase. Ya habíamos visto que era un elipse. Y, bueno, lo que queremos decir en espacio-fase es que ahora estamos en un espacio en tres dimensiones, en el cual en una de las caras vamos a tener el tiempo, en otra de las proyecciones vamos a tener la frecuencia. Pero, en realidad, el espacio-fase va a ser la representación tridimensional de nuestra señal. Una forma de hacer estas representaciones en espacio-fase es precisamente a través de Whalers, que son simplemente herramientas, unas funciones que nosotros comparamos con la función que nos interesa. Y con ellas construimos la comparación, primero, simplemente trasladando a nuestra wallet madre, nuestra wallet generadora, sobre toda la señal y haciendo la convolución con ella. Y luego, en el eje vertical, lo que estamos poniendo es la escala de la función. Aquí la estamos cada vez comprimiendo más. Y entonces estamos viendo escalas grandes arriba y escalas pequeñas abajo. Y entonces, con esto, estamos construyendo una representación en que en el eje horizontal tenemos tiempo, efectivamente, pero en el eje vertical tenemos la escala a la cual ponemos estas Whalers. A veces es posible transformar esta escala a frecuencias. Es muy común hacerlo y entonces tenemos una representación de tiempo-frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos nuestra función generadora, la vamos comparando con la señal original y entonces cada rengloncito que estamos dibujando en negro es precisamente la correlación entre las dos señales y así generamos nuestra gráfica tridimensional. Cada vez estamos haciendo más amplia nuestra wallet madre y estamos comparándola con la señal original. ¿Esto para qué nos sirve? Pues porque podemos ahora sí analizar si utilizamos la wallet adecuada. Podemos comparar con la señal original y podemos separarla en sus frecuencias características en pequeñas regiones. Podemos encontrar de manera más natural la frecuencia instantánea de la señal. Y aquí les puse una de composición que es una de mis favoritas en las que yo solamente tengo como señal original la línea roja, en la cual tenemos una señal a una frecuencia y luego cambiamos a otra frecuencia de oscilación. Y entonces, esto, Fourier simplemente no lo puede resolver, no sabe interpretarlo. La forma en que muchos le podemos dar la vuelta es, ya vimos la función y vimos que aquí tiene este rompimiento drástico de la señal. Lo que podemos hacer es calcular la transformada de Fourier en esta región, la transformada de Fourier en esta región y decir que en esta región simplemente hay una transición y no nos interesa. Y entonces, calculamos las frecuencias instantáneas o las transformadas de Fourier en regiones específicas. ¿Qué hacemos con Wailer? Pues aquí lo que estoy haciendo es utilizar una Wailer de Morlet para compararlas. Y entonces, estoy viendo todos los modos y bueno, ustedes si se fijan, el primer modo de esta comparación me dice que efectivamente a 500 segundos hay una transición de fase entre este régimen y este otro. Luego, esta parte, estas tres Wailers de la señal, estas tres diferentes componentes de la transformada de Wailer, me describen perfectamente las oscilaciones en esta región. Y luego, esta, la más superior me describe perfectamente la oscilación en esta zona, pero no me describe, por supuesto, la oscilación aquí. Acuérdense que este es un microscopio que se va ajustando y entonces puedo describir oscilaciones muy rápidas con los primeros modos de esta transformada de Wailer que hice. Y puedo describir las oscilaciones lentas con los modos más superiores de la serie. Esto lo aplicamos también para el número de manchas solares que también se los enseñó Juan Claudio. Y mostramos claramente que podemos encontrar los periodos en años donde ha habido oscilaciones y cuando las oscilaciones fueron mucho más grandes que el promedio. Y finalmente, lo que vio Juan Claudio fue el análisis de componentes principales PCA. ¿Qué es lo único que hace? Tengo un grupo de datos, por ejemplo, la representación en genes de una persona. Y entonces, todos los genes involucrados, yo puedo graficarlos en este diagrama en que pongo cada gen en una dimensión y simplemente roto para poder ver este espacio de componentes, los genes separados en sus componentes principales. Y entonces, podemos determinar el PC1 y el PC2 y entonces encontrar cuáles son nuestros componentes, ya sea separándolos visualmente o por técnicas como las que estaban mencionando la vez pasada de K-Means y separar cada uno de los grupos que componen esta señal. No nada más con los componentes PC1 y PC2, sino que lo podemos hacer con prácticamente todos. Aquí, en realidad, si se fijan, los componentes 1, 2 y 3 me están representando el 36 más el 6, el 42 más el 9. Entonces, todavía me faltan muchos, tal vez necesito irme a mayores dimensiones, pero esta técnica la puedo seguir ampliando a todas las dimensiones que yo quiera del sistema. Y bueno, esta variante explicada por componentes principales nos puede decir cuáles son, cada uno de estos componentes, podemos hacer una especie de script diagrama de los datos. Y entonces, este script load o el espectro nos va a decir que, por ejemplo, aquí cuando veamos estas situaciones, nos está diciendo que en realidad ya no tiene sentido quedarme con más componentes de los datos porque casi no van a explicar la varianza de los datos, sino que basta quedarme con solo estos cuatro, con estos cuatro señales y con ellas cuatro explico todos los datos. También, este, les mostró Juan Claudio que lo ha aplicado a diversos sistemas, en particular a electroencefalogramas de, estos son el PCA de un sujeto, de sujetos con los ojos abiertos y se está quedando con diferentes componentes principales. Si ustedes fijan, cada componente principal agrupa diferentes regiones del cerebro y entonces podemos decir que estas regiones están contribuyendo de manera significativa a precisamente cada uno de estos componentes y luego compararlos. Y entonces, también podemos ver el espectro de estos, de estos ojos abiertos. Recuerden que estamos utilizando una configuración de 64 electrodos en este caso. Entonces, hay 64 eigenvalores involucrados y lo que estamos comparando en realidad son estos 64 eigenvalores de uno y de los otros con ojos abiertos y ojos cerrados y viendo si hay una diferencia estadísticamente significativa y bueno, vemos que la diferencia solo ocurre en estos tres modos. Entonces, esa es la única región que hace esa diferencia y tal vez ya no es necesario estudiar todos estos. También les mostró Juan Claudio cómo se ha aplicado eso para estudiar los datos de espinografía de un gato que está anestesiado al cual se le aplica carzaicina y lidiocaína. Este experimento lo está haciendo el grupo del doctor Pablo Rudomino en el Simestad y entonces mostramos que si tomamos los eigenvalores del sistema de control, es decir, cuando no le hemos inyectado carzaicina, van a estar todos alineados sobre una recta que además es invariante de escala, es característica del sistema invariante de escala. Pero cuando inyectamos carzaicina, el sistema se va a alejar de esta invarianza de escala, entonces se va a perder la invarianza de escala, se va a perder el estado homeostático justo cuando el gato está siendo estresado por el esfuerzo de la carzaicina. Y aquí lo que estamos mostrando somos las componentes principales, dos contra uno de este sistema y vemos que para el gato que no está en situación de control al cual no se le ha inyectado carzaicina, por ejemplo, el sistema está agrupado en dos regiones específicas, o sea, hay dos clústeres en el sistema, pero esa clústerización se pierde y se generan tres grupos cuando inyectamos carzaicina en el sistema. Y bueno, aquí están los componentes principales de este sistema para el caso de control, y bueno, lo que estamos viendo es la componente uno que es invariante de escala, la componente dos en la cual hay una contribución significativa de todos estos modos, también, pero estos ya empiezan a perder relevancia en la señal, y en la componente tres prácticamente todos estos modos han perdido relevancia y solo los primeros son importantes. ¿Dudas hasta ahí de lo que se ha visto hasta el día de hoy? ¿Dudas? No, doctora, todo bien. Bueno. Pues perfecto, si a todos les quedó bien, ahora les voy a presentar una de mis transformaciones favoritas que ya les había dicho Juan Claudio la vez pasada, que era la que yo siempre quería, y bueno, que siempre quiero llegar a hacer cuando haga análisis en espacio fácil, que es la transformada de Bidner, Bile. Entonces, ahorita vamos a ver esta transformada que es una de las transformaciones, creo que más elegantes y más bonitas para entender espacio fácil. Recuerden que Wailers requiere que nosotros propongamos una función generadora, o sea, que comparemos con una función que sabemos. Que FURIER ventaneada, que también en cierto sentido es una transformación a espacio-fase, requiere que nosotros hagamos ventanitas y en esas ventanitas calculemos transformada de FURIER. Wailers no necesita nada de eso, utiliza los datos tal cual. Entonces, por eso considero que es mucho más elegante. Pues ya hemos visto que una señal la podemos describir en el dominio del tiempo. Aquí tenemos la amplitud de la señal contra el tiempo. Y esta señal en particular está compuesta de cinco frecuencias características y esta es la transformada discreta de FURIER de esta señal. Y entonces estamos viendo las cinco frecuencias características de esta señal. Y bueno, ya vimos que también en la música, ya los músicos desde hace muchísimos años, lo que a ellos les interesaba era, no nada más saber qué nota se tocaba, eso lo hacen sabiendo en qué punto de su pentagrama está colocada la nota, entonces saben el logaritmo natural de la frecuencia que están tocando. Y entonces, como saben el logaritmo natural de la frecuencia, ya saben qué nota están interpretando, entonces en este eje tienen frecuencia, pero quieren saber también en qué instante lo tocan, entonces en este eje tienen tiempo. Entonces ellos tienen precisamente un diagrama tiempo-frecuencia que también está en tres dimensiones porque ellos con el color de la nota y con otras características de la partitura, pueden marcar también la intensidad de las señales, entonces tienen una representación tridimensional de las señales. Bueno, ya vimos cómo que las señales normalmente lo que nosotros hacemos es obtener las señales como función del tiempo, entonces sabemos cómo se comporta nuestra señal como función del tiempo. Podemos calcular la transformada de Fourier y entonces saber cómo se ve la señal, cuáles son las frecuencias involucradas en la señal, pero lo que hemos visto es que también sería muy interesante poder tener una representación en tiempo y en frecuencia. Bueno, Wittner se le ocurrió en 1932 resolviendo un problema que tiene que ver más con mecánica cuántica, que lo que sería muy elegante es poder tener que si yo proyecto esta transformada, tener una transformación tal, que si yo proyecto en el dominio de la frecuencia, obtenga la señal original y que si proyecto esta transformación en el dominio del tiempo, obtenga la transformada de Fourier y de los datos. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en mi casita, déjenme regresar a esta representación, si lo que yo tuviera aquí fuera la transformada de Wittner, si yo proyecto la transformada de Wittner sobre el eje del tiempo, voy a tener la señal original. Si yo proyecto la transformada de Wittner sobre esta cara, lo que voy a tener es específicamente la frecuencia. Entonces, la transformada de Wittner lo que tiene de elegante es que en el dominio del tiempo, la transformada de Wittner es mi señal original. En el dominio de la frecuencia, mi transformada de Wittner es la transformada de Fourier y es una representación en tres dimensiones de la señal original. En el dominio del tiempo y en frecuencia, entonces ese es mi plano de la casa completa con toda la información tanto en tiempo como en frecuencia de la señal original. Se calcula simplemente con esta expresión, no se asuste mucho, no es más que la transformada de Fourier de la señal trasladada. Entonces, vamos trasladando la señal y calculamos la transformada de Fourier de esa señal que vamos trasladando y así construimos la transformada de Wittner. Tenemos las propiedades matemáticas bonitas de que es una transformada que está normalizada, o sea, que está entre cero y uno, que es una función real. A diferencia de la transformada de Fourier, recuerden que la transformada de Fourier era una función compleja. La transformada de Wittner es una transformada, es una función real, está cotada, o sea, tiene cotas, no se nos va a ir a infinito o a menos infinito nunca. Y es una función cuasi probabilística precisamente porque puede tomar valores negativos. Entonces, no va de cero a uno, sino que va de menos uno a uno. Y a esas distribuciones los matemáticos les llaman funciones cuasi probabilísticas y no funciones porque van de menos uno a uno el rango en el que están normalizados. Entonces, si yo tengo la señal original que es esta, que es una señal prácticamente periódica, pero amortiguada, y yo lo que quiero es ahora trazar la transformada de Fourier de esta señal, lo que voy a encontrar va a ser solo un pico de frecuencia característico, y si yo veo la transformada de Wittner de esta señal, recuerden, este eje va a ser tiempo, este eje va a ser frecuencia, y este va a ser propiamente la transformada de Wittner, lo que voy a encontrar es esta función tridimensional, y si se fijan, de este lado específicamente les va a dar precisamente lo que estamos viendo de la señal periódica, y si ustedes proyectan de este lado, lo único que van a encontrar va a ser un pico muy, muy grande justo a la frecuencia característica de esta señal. Y si yo la veo ahora desde el techo o hago las curvas de nivel ya formalmente, matemáticamente hablando, es decir, si ahora veo desde arriba esta representación de Wittner en tiempo y frecuencia, lo que veo son zonas brillantes y zonas oscuras que bajan y disminuyen, entonces puedo claramente establecer la señal. Entonces esta es la, cómo se ve Wittner, si yo lo que tengo es una gaussiana, su transformada de Wittner va a ser una campana de Gauss, o sea, piensen en una campana, en que de cualquier lado que ustedes vean la campana, van a tener una gaussiana, si la ven de frente. Y entonces lo que van a tener, si la ven desde acá arriba, van a ser círculos concéntricos. Y aquí a Drede les puse que no les quedó un círculo concéntrico al principio, sino que les queda algo medio chipotudo. Eso es porque no tengo suficientes puntos para hacer el cálculo computacional, o sea, en realidad esta la creé con muy poquitos puntos, con 128 puntos, y entonces por eso no me queda un círculo concéntrico, pero ya si me voy lejos, lo que veo es que las curvas de nivel efectivamente son círculos. Aquí se ve, ¿no? El pico no quedó una gaussiana perfecta, sino que queda algo crudo medio raro, y esto es por mi precisión computacional para hacer el cálculo. Entonces, de una transformada de Wittner, una gaussiana, en el dominio del tiempo, es una gaussiana. En el dominio de la frecuencia, es una gaussiana. Y si yo la dibujo en dos dimensiones, en tiempo y frecuencia, lo que voy a encontrar son círculos concéntricos. Ahora piensa en una función de tipo impulso. Les encantan, sobre todo, los que hacen análisis de neurociencias, porque todos los pulsos de señales eléctricas cerebrales, pues son impulsos, son precisamente una señal que se apaga rápidamente y que muere rápidamente. Y entonces, la función de tipo impulso, si yo la grafico como función del tiempo, pues simplemente va a ser una señal que se va a amortiguar rápidamente. Si yo la grafico como función de la frecuencia, lo que tiene es que tiene una región en la que están todas las energías de densidad espectral, o sea, todas las frecuencias involucradas, pero luego decae rápidamente y está muy clara la región en la que decae. Si yo calculo la transformada de Wittner, esto es una montaña aplastada. Entonces, esta montaña aplastada, si yo la veo ahora desde arriba, sigo las curvas de Nibar, si la veo en tiempo o frecuencia, la transformada de Wittner, lo que es esta región donde está la montaña y las concavidades que me van hablando de que la señal se va amortiguando. Y si se fijan, pues la señal se apaga, deja de existir la transformada de Wittner cuando la señal dejó de existir. Entonces, es muy importante porque me están diciendo exactamente el tiempo en que la señal realmente está ahí presente. A diferencia de que si yo hago una transformada de Wittner en la que puedo ver todavía contribuciones muy, muy pequeñas en las que ya no, el tiempo ya no está en realidad oscilando la señal, pero que todavía son las colitas de mi weylet generadora que se está convulsionando y que no me da directamente cero, cortándose bruscamente en el punto en el que éste se corta. También las frecuencias involucradas terminan cuando terminan las frecuencias involucradas. No hay ni una frecuencia adicional a la transformada de Wittner. No se ensanchó el pulso que le pasa a la transformada de Curiel cuando hago el cálculo. La transformada de Wittner no tiene este ensanchamiento artificial de la semilla. Entonces, ahora si lo que tengo es un impulso que dura mucho más, que tiene pequeñas oscilaciones que se van a estar muriendo, pero muy, muy lentamente, pues lo que voy a ver en la transformada de Wittner es precisamente todas estas oscilaciones que van muriendo, pero muy lentamente. O sea, te dan mucho más en morir. Y recuerden, es una montaña en la cual tenemos estos chiquitos, estas oscilaciones. La envolvente de esta es exactamente la misma envolvente que yo tendría si hiciera el cálculo de la envolvente de esta señal. Entonces, para volver a centrar ideas, cómo se ve la transformada de Wittner de una señal periódica. Aquí les puse una señal periódica que tenía un pequeño cambio, muy pequeño, aquí en esta región. Entonces, si se fijan, a la hora de que yo calculo la transformada de Fourier de esta, están estas frecuencias involucradas, pero hay un piquito de frecuencias que sube aquí y pequeñas oscilaciones en toda esta región que en realidad son la parte de la señal que se mantiene ahí con todas las frecuencias presentes de la señal. Y a la hora de que yo calculo la transformada de Wittner de esto, lo que veo es una sábana que tiene un montón de oscilaciones y estas oscilaciones tienen precisamente los mismos periodos que la señal original, las mismas frecuencias involucradas que la señal original y que duran y se apagan al mismo tiempo que la señal original. Eso es lo bonito de la transformada de Wittner. ¿Ok? Este es el ejemplo que yo uso mucho para ver qué tan buena es la transformada que yo estoy haciendo a mis datos. Aquí lo que estamos teniendo, recuerden, es una función cosenoidal y más otra cosenoidal que duplica su frecuencia justo después de este punto cero. Y entonces, ¿qué vemos en la transformada de Wittner? Pues primero vemos esta señal original que tiene esta frecuencia característica. Por supuesto, si tiene la frecuencia de oscilación, o sea, si yo veo la señal oscilando con la frecuencia característica, voy a tenerla con la frecuencia negativa. La frecuencia negativa no tiene ningún sentido físico. Entonces, en realidad, muchos cuando grafican transformada de Wittner, ignoran la parte negativa porque esta parte negativa está asociada a frecuencias negativas que no tienen ninguna representación real del sistema y que no son parámetros que realmente estén ahí existiendo. Entonces, por eso muchos ignoran esta parte y solo se quedan, grafican la parte de frecuencias negativas positivas. Entonces, si grafico nada más la parte de frecuencias positivas, pues veo una señal. Justo en el cero veo que hay una transición entre dos regímenes y luego veo la otra señal que tiene una frecuencia característica del doble de la frecuencia de la original y que está viva, en la primera señal está viva entre menos, aquí en realidad la parte más importante está viva entre menos tres y cero y la parte de la otra señal está entre cero y tres. ¿Ok? Y entonces, con esto les estoy mostrando que Wittner de manera muy natural me generó las dos montañas que caracterizan la señal con las frecuencias características de la señal y está mostrando que en medio hay una transición entre los dos regímenes, pero separa perfectamente las dos dinámicas que están involucradas en la señal. Entonces, si yo lo que quiero es el oscilador armónico que ya hemos visto muchas veces, este es como se ve en Wittner. Y otro de los que hemos estudiado, que estudiamos mucho con, este fue de los trabajos que hice a consecuencia de mi tesis doctoral con el doctor Bernardo Wolf y que hice en mi postdoctorado con Alejandro Fran aquí en el Centro de Cíceres de la Complejidad, fue estudiar esta transformada de Wittner para un medio que es muy importante, semiconductores, que se llama medio de kernolineal. ¿Y por qué es tan importante? Porque este medio tiene la propiedad de que hay oscilaciones en el medio que hacen que el sistema entre en resonancia y oscila en modos característicos. Entonces, la señal y que además tiene una transición entre estos modos de oscilación característicos que es caótica, que se ve totalmente aleatoria, azarosa, caos total. Entonces, es un sistema muy elegante que tiene resonancias y que presenta caos. Entonces, obviamente nos interesa poderlo estudiar y poderlo representar. Entonces, la transformada de Wittner de este medio en diferentes instantes de tiempo, se los estoy graficando aquí. Aquí está la inicial de la señal. Y entonces, esta señal, conforme va transcurriendo las oscilaciones en el tiempo, lo que le va pasando a esta señal es que se empieza esta montaña gaussiana que yo tenía por las perturbaciones a las que está sometido en medio, empieza a generarse una pequeña, un pequeño doblez de la montaña. Entonces, la montaña se empieza a planar y a alargar. Es lo que estamos viendo aquí. Conforme más se va alargando, empiezan a surgir estas pequeñas montañitas en la parte cóncava de la montaña. Y hay un momento en que se generan tantas de estas y esta montaña se ha estirado tanto que en realidad lo que tenemos es esta montaña con un montonal de oscilaciones en el sistema. Y esto es un sistema que se vuelve totalmente caótico. Esto les puede recordar a algunos que les gustan las cosas de clima, cómo se ve un huracán. Entonces, esta es una forma también de poderlos estudiar. O les puede recordar mucho que si nosotros en otra de la gama, en espacio-fase que ustedes tienen muy claro, que es el de Poincaré, si ustedes tienen un sistema que es totalmente caótico o un sistema que es totalmente azaroso, lo que van a tener es que en Poincaré lo que van a ver va a ser un círculo. Y entonces aquí va a tener toda el área de este círculo va a estar ocupada por puntos de la señal. Y efectivamente esto es lo que estamos nosotros observando este comportamiento caótico. Y lo que les había dicho, que el medio de KER es muy famoso porque tiene justamente estos términos en los que el sistema entra en resonancia consigo mismo y tiene oscilaciones características. Aquí va a tener tres osciladores que van a ser estos círculos concéntricos, o sea, se van a generar tres montañas. Y lo que vemos aquí entre las montañas es precisamente la interferencia entre esta montaña y esta, entre esta y esta, y entre esta y esta. Y entonces todas estas oscilaciones de las montañitas que se generan entre ellas, nos hablan de la autointerferencia que tiene estas señales de resonancia que se generaron en el sistema. Y aquí es cuando se generan simplemente dos modos de oscilación. Bueno, desde ese entonces yo estaba enamorada de los momentos estadísticos, porque ahora aquí les estoy mostrando simplemente los momentos estadísticos. Este es el momento de orden 3, es decir, es el sesgo de la distribución, y el momento de orden 5, que ya no tiene una interpretación estadística tan clara. Y este es el momento de orden 4, que es la fructosis de la distribución, y este tampoco tiene una interpretación tan clara. Y estos picos que yo les estoy marcando aquí, precisamente en curtosis, corresponden exactamente con estas regiones donde hay una interferencia constructiva de la señal. Este de aquí corresponde justo a este diagrama en el cual tenía las dos señales con su interferencia en medio. Este de aquí corresponde a las tres señales. Aquí ya no les mostré la de cuatro señales y así sucesivamente. Entonces, los momentos estadísticos también me permiten entender perfectamente si el régimen que yo estoy observando es caótico, o si el régimen que yo estoy observando tiene autocorrelaciones muy fuertes y se generan fenómenos de resonancia en medio. También la hemos utilizado para estudiar dos señales que se están interponiendo una con la otra. En física, dos señales que pueden ocurrir simultáneamente. Se conocen como la paradoja del gato de Schrodinger. Schrodinger lo que propuso es, si yo tengo dos estados en los que puede estar un gatito en el que en un estado puede estar vivo o muerto, justo la mecánica cuántica nos habla de cómo podríamos describir esos estados. Y la mecánica cuántica lo que nos dice es que podemos escribir esos estados como el estado que caracteriza a uno, que caracteriza al otro, y un término que tiene que ver con la interferencia que hay entre estos dos estados. Entonces, en particular, pensando ya no en algo cuántico, sino en general, podemos construir una función que sea una señal gaussiana y otra señal gaussiana, o una función que aquí le voy a llamar F0 y otra función que le voy a llamar F1, dos estados cualesquiera. Puedo pensar en un estado en el cual estoy comiendo, pero al mismo tiempo estoy contestando mi WhatsApp, y entonces mi cerebro está sometido a dos esfuerzos, y entonces la transformada de Wittner de esa señal va a ser la transformada de Wittner de uno de los estados, y vamos a tener esta montaña gaussiana, la del otro estado, esta montaña que en particular aquí puse que puede ser una gaussiana, o puede ser cualquiera, más un término de interferencia entre ambos. Y este término de interferencia, pues tiene que ver con la transformada de Wittner, de estos datos cruzados. A mi asesora Bernardo Wolf me encantaba decir que lo que estábamos viendo era la sonrisa del gato justo en este punto de interferencia, porque pues ustedes lo ven así, podrían pensar que son los dientecitos de nuestro gato, que puede estar vivo o muerto al mismo tiempo, y entonces nuestro gato que nada más nos está enseñando, como el gato de Alicia en el País de las Maravillas, su sonrisa, pero no sabemos dónde se encuentra. Entonces, esto me sirve muy bien para estudiar dos señales. Entonces, si yo tengo dos señales, puedo estudiar la transformada de Wittner, voy a ver la transformada de Wittner de una señal, la transformada de Wittner de otra señal, y en medio voy a ver un término de interferencia entre las dos señales. Si esta señal no tiene ninguna relación con esta otra señal, si son totalmente independientes y no tienen nada que ver una con la otra, este término de interferencia no va a existir, este término de interferencia va a ser cero. Y entonces yo puedo inclusive saber si hay correlaciones o no hay correlaciones reales entre estas dos señales que me estoy analizando. O puedo yo saber que puedo inclusive utilizarla para analizar dos señales dependientes, y si sé cómo se comporta una señal, inclusive puedo localizar dónde está la otra señal que yo estoy viendo mediante la transformada de Wittner y viendo cómo los dientes de la sonrisa del gato se doblan y hacia dónde apuntan, porque siempre me van a apuntar hacia dónde está la otra señal que me está generando los datos. Bueno, a ustedes eso tal vez les parece algo medio exótico, pero bueno, lo que queremos es aplicarlo a datos reales. Entonces, ¿por qué me gusta? Ya les dije, porque transformada de Wittner, si yo la veo con la ventana en el dominio del tiempo, lo que voy a obtener es la señal original. Si yo la veo en la ventana del dominio de la frecuencia, voy a encontrar la transformada de Friar de la señal. Y lo que estoy viendo es la casa en tres dimensiones de todo el sistema. Entonces, aquí les estoy presentando el electrocardiograma de una persona a control que está sana y que no tiene ningún problema de salud y el electrocardiograma de una persona que tiene arritmia cardíaca. Y entonces, ustedes, pues, si tuvieran muchos años de entrenamiento en el electrocardiograma, fácilmente pueden distinguir un electrocardiograma del otro, pero las personas que no tenemos ese entrenamiento, vemos que este tiene menos señal y que parece más ruidosa, pero no nos queda claro de esta imagen si esto es ruido o esto es realmente algo que es artefacto que nosotros metimos al analizar los datos. Ahorita les puedo adelantar que ese no es ruido de la señal, sino que es realmente algo fisiológico que está presente en el sujeto. Y entonces, al calcular la transformada de Wittner de los datos, ¿cómo se ve? Esta es la transformada de Wittner de este electrocardiograma normal y lo que vemos son los picos RR claramente definidos y estos son los picos QT y entonces también los podemos encontrar muy fácilmente en el electrocardiograma y entonces podemos encontrar perfectamente toda la señal representada aquí. ¿Y qué es lo que vemos que le pasa al sujeto que tiene arritmia? Este sujeto que tiene arritmia perdió los picos QT, ya no los tiene. Y esto es rapidísimo de ver visualmente, queda clarísimo que hay una diferencia estadística, bueno, que hay una diferencia muy clara entre estos los electrocardiogramas. Entonces, observando esto, yo puedo inclusive decirles que lo que está pasando es que este sujeto perdió estos piquitos adicionales que estaban presentes claramente en la señal. Estos ya no los tienen. Entonces, esa pérdida es la responsable de este fenómeno de arritmia que estamos viendo en el sujeto. Esta es otra señal de otros sujetos en las cuales estamos viendo ahora a un sujeto sano de control y lo que estamos viendo es su intervalo RR de este sujeto, estamos viendo la región de bajas frecuencias, la región de frecuencias intermedias y la región de altas frecuencias. Entonces, aquí vemos claramente en esta región que hay una señal muy clara que está asociada a esta señal muy clara y que en realidad es bastante limpia. Estas montañitas está asociada con esta respuesta simpático-vagal y lo que vemos en la presión sistólica es que la presión sistólica en realidad no tiene un acoplamiento tan claro con esta respuesta, que es una señal más bien mucho más periódica, mucho más definida que la señal que tenemos aquí arriba. O sea, las montañas están mucho más claras, pero son de mucho menor intensidad y esta región de bajas frecuencias también es muy, muy importante en el sistema. Esta es la presión diastólica. Si se fijan, la presión diastólica ya les habíamos dicho que es una señal a la cual prácticamente no podemos controlar con respuesta autonómica y tampoco con respuesta en los trabajos que ya les habíamos presentado antes, que el trabajo con el Dr. Stephen, vimos que la presión diastólica tampoco podemos controlarla con nuestras actividades cotidianas, mejorando nuestra dieta y ejercicio. Es una variable demasiado rígida en el sistema y lo que vemos es que precisamente prácticamente la componente de altas frecuencias aquí es nula. Y la que se vuelve importante es la componente de bajas frecuencias. Y esta de aquí lo que estamos viendo es cómo se ve la transformada de Bitnet a la hora de la respiración de los sujetos de control. Y bueno, lo que vemos de un sujeto de control es precisamente que en este caso no tenemos estas frecuencias bajas, sino que primordialmente reside en estas frecuencias altas y toda la intensidad no tiene una modulación muy periódica, que digamos, salvo cuando nos ponemos a respirar rítmicamente. Entonces, podemos nosotros calcular y estudiar la variabilidad del ritmo cardíaco, la variabilidad de la presión arterial y también estudiar ahora la variabilidad de nuestro parámetro que medía el acoplamiento cardiovascular, este parámetro alfa que habíamos definido con el Dr. Bruno Stañol en artículos pasados. Y aquí es muy claro que vamos a tener esta respuesta primordialmente en frecuencias bajas y que va a estar dominada por la respuesta cardíaca. Y cuando este acoplamiento cardiorrespiratorio se pierde, lo que vamos a ver es que estos picos en esta región van a prácticamente desaparecer y a clavos. Les voy a también aterrizar un poco lo que Wittner ahora viendo cómo lo aplicamos para la espinografía del gato. Recuerden, aquí lo que tenemos es las señales que se toman de la espina dorsal de un gatito en el cual estamos registrando 11 electrodos que tienen que ver con la señal del gato. Cuando le ponemos lidocaine, luego cuando le ponemos carzaicina, esos son los estímulos a los cuales tenemos y esos son los 11 canales que tenemos presentes en esta señal del gatito. Recuerden, si yo lo que estoy haciendo con Wittner es directamente ahora ver en tres dimensiones la señal completa, yo puedo además saber las correlaciones que hay en el sistema porque yo sé que si la de Wittner está formada por dos señales, voy a tener un término muy claro de interferencia entre ellos. Entonces, tengo una manera de determinar las correlaciones, generar la matriz de correlación y todo lo que ya saben hacer con estas matrices de correlación ahora en el dominio, no de tiempo, no en el dominio de frecuencia, no la matriz de covarianza, sino en tiempo y frecuencia. Entonces, pueden generar estas correlaciones en tiempo que me van a decir que cuando las proyecten, o sea, estas correlaciones en Wittner, cuando las proyecten en el dominio del tiempo, me van a dar las señales que ustedes ya están acostumbrados, todos los diagramas tipo Poincaré, que ustedes ya saben, y que me dicen que tanto se parece una señal a la otra en el dominio del tiempo, inclusive van a poder trasladarlas para empalmarlas, y van a poder sincronizar las señales. Ahora, si lo que yo quiero es ver cómo se ven en frecuencia, puedo saber cómo hacer que las dos señales estén totalmente sincronizadas ahora en el dominio de la frecuencia, que se parezcan mucho en frecuencia y trasladarlas en frecuencia para obtener la máxima sincronización de las señales. Entonces, si tomo las señales del gato, lo que yo tengo es, ya recuerden que se parece mucho a lo que ya hemos obtenido hasta ahorita, es esta montaña enorme que representa la componente de oscilación principal del sistema, que ha sido alargada y estirada, y todas estas partes de oscilaciones que se van apagando, que en realidad simplemente son las crestas y valles de la montaña, que ahora como se dobló y se arrugó en la parte conversa, tiene que tener todas estas oscilaciones, y cuando yo la proyecto, lo que voy a ver es precisamente estas componentes de la montaña. Y entonces lo que hacemos es, pues, escogemos la máxima correlación, proyectando ahora con respecto a una señal específica, escogemos todos los pulsos con respecto a un canal específico que sea el de nuestro interés, y entonces encontramos la correlación entre pulsos, pero esta correlación máxima que estamos obteniendo es en la montaña, es en tiempo y en frecuencia, es decir, estoy comparando que las señales tengan la máxima correlación y tengan la máxima sincronía, que las señales se parezcan muchísimo en el dominio del tiempo, pero también se parezcan en el dominio de la frecuencia, ese es el punto de máxima correlación. Y entonces yo puedo trasladar mis señales a eso, y entonces encontrar precisamente los desfasamientos de la señal. O sea, yo quiero saber si un pulso que está en un canal corresponde a ese pulso en los otros canales, y cuánto tiempo está desfasado con el canal que yo estoy midiendo. Entonces, aquí en particular yo estaba midiendo con este canal de referencia, y entonces con respecto a este canal de referencia, lo que me encuentro es que hay un desfase, y aquí están los tiempos con los cuales la señal está restrasada con respecto a este canal de referencia. Y lo que vemos es que están más retrasados los canales que están más lejanos físicamente de estos dos, y que estos dos prácticamente las señales simultáneas, y podemos nosotros inclusive trazar una trayectoria de cómo se fueron moviendo los pulsos y cómo llegaron a estos canales originales. Entonces, es una forma muy elegante de encontrar el desfasamiento de la señal y encontrar un pulso con qué tanto se trasladó y qué tanto se parece al pulso que estamos observando en otros canales. Pero este pulso que estamos observando en otros canales, lo que estamos garantizando es que se parece tanto en tiempo como en frecuencia con el pulso original. Cuando hacemos la matriz de correlación, nada más estamos garantizando que el pulso se parece en tiempo. Cuando hacemos matrices de covarianza para buscar sincronía en el dominio de la frecuencia, lo que estamos garantizando es que las señales están sincronizadas, que tienen las mismas fases. Eso es lo que hago. Cuando hago estas correlaciones y hago estos desfasamientos, estoy garantizando que los pulsos coinciden tanto en tiempo como en frecuencia. Entonces, en cierto sentido, esto me da la confianza de que estos pulsos en realidad sí son el pulso que yo estoy viendo en otro canal. Eso es lo que es la forma en la cual hemos trabajado con estas señales. Y bueno, aquí ya lo que hice fue todas las señales, las desfasé para ponerlas todas en el mismo lugar. Ahora sí, trasladándolos con este cambio que hice de correlaciones y sincronizaciones en tiempo-frecuencia. Y entonces puedo saber cómo cambian las respuestas al inyectarle al gatito carzaicina o lidocaína y cuáles son los tiempos de retraso. Ver cómo estos datos perden sintonía. O sea, demostrar que en realidad al inyectarle carzaicina, lo que estoy perdiendo es sintonización de las señales y que también perdemos correlaciones en las señales. ¿Para qué más lo hemos utilizado? Lo estuvimos utilizando. Este es un trabajo que está en progreso porque ya no pudimos seguir tomando datos de personas. De personas que están hablando y que tienen problemas, de que empezaron a tener problemas de ronquera. Estábamos estudiando primordialmente pacientes que tenían EPOC y entonces viendo cómo cambiaba la voz de estos pacientes debido al EPOC y cómo podíamos asociar esos cambios con daños del daño pulmonar con daños generales en la forma de hablar de los sujetos. Entonces, para eso nos dimos cuenta que si tomamos a sujetos diciendo dos palabras diferentes, por ejemplo, la palabra one en inglés y la palabra two en inglés, estas dos palabras, si yo analizo la señal como función del tiempo, pues no veo una gran diferencia entre una señal y la otra. Prácticamente son iguales. Pero si yo tomo la transformada de Wittner de estas señales, fíjense, la montaña lo que hizo fue doblarse abriéndose en el eje X, en el caso de la palabra one, y en el caso de la palabra two, lo que hizo la montaña fue cerrarse y concentrarse en el eje X. Entonces, la forma de estas dos palabras es muy diferente dependiendo de qué palabra estamos diciendo, pero también de la voz humana. Depende mucho, el izquierdo es una voz femenina, el speaker uno, y el speaker dos es una voz masculina. Entonces, lo que vemos aquí es precisamente que la voz femenina involucra mucho mayor número de frecuencias que la voz masculina, pero que la transformada de Wittner de una o de la otra tienen las mismas características, tanto visuales como, ya saben, a mí me encanta tomar estadísticas, y además ya les mostré que estas estadísticas me pueden hablar sobre resonancias y un montón de cosas de los sujetos hablando diferentes palabras. Entonces, aquí el estudio lo tenemos para sujetos sanos y lo que queríamos hacer, pero nos agarró la pandemia y ya no pudimos seguir haciendo el estudio, era analizar ahora sujetos que tenían EPOC y ver si también si cambiaba. Ahora yo también me da mucha curiosidad ver sujetos que están sanos, poder hacer el registro, y sujetos que han tenido COVID y poder ver si cambió la forma de la transformada de Wittner, que además es muy clara y es muy fácil de medir de estos sujetos y analizar con una herramienta no invasiva, porque lo único que estamos haciendo es grabar la voz de estos sujetos, diciendo palabras específicas y haciendo repeticiones de estas palabras, un número determinado de veces para poder garantizar la estadística, lo estábamos haciendo con 30 repeticiones, y bueno, parte del estudio que tenemos para el futuro, espero que pronto podamos retomarlo, es simplemente ahora estudiar diversos enfermedades y ver cómo esto está cambiando para poder ayudar también a los médicos con diagnósticos no invasivos que puedan serles útiles en el futuro. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay dudas de nadie? Yo, doctor, ahí tengo una pequeña duda. Claro que sí, Mateo. En la parte de las interferencias, ¿puedo ocultar? ¿Tienen que ser dos señales del mismo? No, las que sean. Aquí les puse, por ejemplo, aquí estamos viendo parte de la interferencia, pero déjame ponértelo en esto. Pero esta es más clara. Esta de aquí es una onda plana, es una señal de luz blanca que tiene todas las frecuencias involucradas, ¿ok? Y esta de aquí es una gaussiana. Y entonces aquí lo que estamos viendo de patrón de interferencia, si te fijas, ya no son los dientes tan bonitos que teníamos al tener las dos gaussianas, que se ven aquí como todos estos dientecitos que estábamos viendo en la señal. Esta es una gaussiana y otra gaussiana. Y entonces aquí el patrón de interferencia simplemente eran montañitas que subían y bajaban, subían y bajaban todo el tiempo. Entonces aquí el patrón de interferencia eran estas montañitas que bajaban en altitud. Pero en el caso de una onda plana con una gaussiana, el patrón de interferencia fueron estos dientes doblados que además me dicen dónde está la señal gaussiana que yo estoy analizando. Entonces parte de lo que también hicimos en este trabajo con el doctor Bernardo Wolf fue mostrar que en realidad esto es el holograma de la señal. Con esto podemos reconstruir hologramas de la señal. ¿Qué es lo que yo he querido hacer en estos años recientes con fisiología y que apenas estoy retomando? Es precisamente utilizar esta interpretación de los dientecitos y de la información tan rica que me da transformada de business para construir el holograma, ahora no físico de una imagen, sino construir el holograma de la señal fisiológica que estamos tratando de interpretar y ver si este holograma se ve alterado, lo cual quiere decir que está asociado con alguna enfermedad, por ejemplo, algo que está dañando cuerdas bucales que puede estar asociado, por ejemplo, con una infección generalizada, con un problema de EPOC, etcétera, etcétera. Muchas gracias, doctora. ¿Para los demás, alguna duda? Bueno, pues hoy vamos a terminar temprano. No, doctora, tengo una pregunta. No, no voy a terminar temprano. Bueno, perfecto, porque yo siempre quiero terminar a la hora. Entonces, pues, ¿hay una librería para programarlo? ¿Hay algo o no sé? Es muy fácil de programar. Recuerden que les dije que la transformada de business no era más que la transformada de cliente trasladada. Entonces, lo único que tienen que hacer es trasladar su señal en el dominio del tiempo, estarla trasladando como si generaran la función de autocorrelación de la señal. Entonces, generan su función de autocorrelación y calculan la transformada de la función de autocorrelación de paso uno. Calcula la transformada de furia rápida de esa y eso sería la Wittner de uno. Luego calcula la función de autocorrelación de paso dos. Y entonces calculan la transformada de furia de eso. Y entonces ahora tienen el segundo renglón de la de business. La de paso tres y así sucesivamente. Entonces, es muy fácil de programar. Yo la tengo programada por ahí en furia. En Fortran la tengo programada. Ya me funciona muy bien en Fortran y en C. Ya no la he programado en Python, pero es traducir estos programas, ¿no? Entonces, ahí está disponible para que la quiera usar. Pero te digo, es muy fácil en realidad de programar. De acuerdo, doctora. Muchas gracias. Y si alguien lo quiere, nada más me avisan y con gusto les enseño cómo se hace y ya nos ponemos a verla con más detalle. Les digo que es muy prima de Wailers. Nada más que es más elegante porque, pues, en realidad es el arquitecto que quiere ahora en la cancita en tres dimensiones. Y tiene los planos de la casa y sabe exactamente cómo se ve en cada una de estas dimensiones. ¿Alguien más? Bueno, pues, ¿qué vamos a ver la siguiente clase? La siguiente clase nos va a dar la clase Antonio. Y va a hacer continuación de lo que les presentó. Bueno, continuación en ideas más aplicadas a fisiología de construir redes fisiológicas. Si se acuerdan, nosotros tenemos, uno de nuestros sueños es poder utilizar datos puntuales. Porque en realidad los médicos no siempre nada más toman series de tiempo, sino que es una herramienta mucho más común en la medicina que agarren y tomen una muestra sanguínea y que sepan además cuáles son nuestros datos de mediciones de signos vitales en un instante. Cuál es nuestra presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca y que además nos midan y digan, estás gordito, estás chaparrito. Y entonces medimos, se acostumbra a tener medidas puntuales, antropométricas, de signos vitales y medidas de química sanguínea o de, ya sea obtenidas por una muestra sanguínea o también de química en la orina y muestras fecales, etcétera, etcétera. Entonces es común tener muestras puntuales. Bueno, ¿qué hacer con esas muestras puntuales? Cuando empezamos el curso les dije que una de las que se busca hacer es construir precisamente estas redes fisiológicas. ¿Cómo están relacionados todos estos parámetros entre sí? Y cómo estos parámetros además están dentro de grupos, cómo puedo yo clusterizarlos, que son grupos en realidad que nos hablan sobre la fisiología del sistema. Entonces, por ejemplo, aquí podemos separarlos en grupos que tengan que ver con la presión arterial y la temperatura. Un grupo que se me hace que es muy lógico desde el punto de vista fisiológico. Pero también tenemos un grupo en el que están puestos peso y cintura, las veas antropométricas, que también es muy lógico. O hay un grupo aquí en el que está glucosa, HbA1c y triglicéridos. Entonces este grupo fisiológico también tiene una funcionalidad muy clara y lógica. Entonces lo que queremos hacer es precisamente construir estas redes fisiológicas para analizar cómo se ven alteradas estas redes fisiológicas cuando enfermamos. Y también queremos construir redes que nos hablen sobre personas que comparten enfermedades comunes para poder ver cuáles son los fenotipos claros de esta población y entonces construir redes fenotípicas. Entonces Antonio les va a presentar los trabajos. Se los voy a mandar en un momento al grupo. Gracias. Gracias.